Hola gente de YouTube, tenemos aquí un teléfono de la marca Motorola. En este gran video tutorial te vengo a enseñar cómo quitar la cuenta de Google. Cuando lo olvidas, cómo quitar ese correo y no te dejan saltar el asistente. Este método te va a funcionar para quitárselo a muchos modelos de la marca Motorola. Lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a Internet. Y si en un futuro no te funciona este método, me lo haces saber en los comentarios. Y con gusto, con gusto te voy a compartir más métodos. Tengo muchos métodos. Entonces gente, conéctate a Internet y enseguida vamos a ver aquí en llamada de emergencia. Tocamos dos veces en información de emergencia. Y aquí tocamos el lapicito. Si no te aparece el lapicito es porque este método ya no es lo mismo. O te cambia aquí las cosas. Pídeme otro método. Tocamos aquí en el nombre, en el círculo. Y aquí gente, vamos a darle a la opción que dice elegir una imagen. Tres rayitas. Aquí presionamos cualquiera de las dos sin soltar. Y aquí nos vamos al apartado que dice permisos. Lupita. Escribimos información. Información. Aquí está información. Le damos en buscar. Y va a aparecer información de aplicaciones o de apps. Entramos aquí, mira. En información de apps. Nuevamente. Nos desplazamos hasta la parte final. Y le damos aquí en servicios de Google Play. Aquí vamos a tener que inhabilitar la aplicación, gente. Y le damos forzar detención. Nos vamos a regresar un grado hacia atrás. Y vean. Ya quedó inhabilitada. Tiene que quedar inhabilitada esa aplicación, gente. ¿Sale? Hecho esto, nos vamos a reiniciar el teléfono. Hay que reiniciarlo. Mientras el teléfono inicia, arranca. Yo te invito a suscribirte al canal. Hola, moto. Hola, moto. Ya cuando el teléfono inicia, arranca. Gente, aquí le vamos a dar en comenzar. Aquí le damos en no copiar. Y en esta pantalla siguiente, el teléfono ya no va a continuar. Se queda como trabado. Es todo lo que hace. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, gente. Tenemos que regresarnos completamente. Vean el truco que vamos a hacer. Nos regresamos completamente hacia atrás. Y le damos en llamada de emergencia. Tocamos dos veces en información de emergencia. Y aquí tocamos el lapicito. En el nombre, en el círculo. Elegí una imagen. Tres rayitas. Presionamos galería Go sin soltar o drive. La que ustedes quieran. Soltamos. Y le damos en permisos. Aquí tocamos la lupita. Aquí, gente, vamos a escribir información. Información de apps. Y le damos a ver todas las aplicaciones. Hasta la parte final le damos en servicios de Google Play. Tenemos que volver a activar esta aplicación. Muy importante activarla. Ahora nos vamos a regresar completamente hacia atrás. Hacia donde estábamos. Todo, todo. Aquí, gente, le damos en comenzar. Aquí, gente, en este punto hay que regresar. Tenemos que llegar a las conexiones de Wi-Fi, de Internet. Aquí, en la parte de abajo, se activa un botón que dice configurar sin conexión o la palabra de omitir. Como te parezca ahí. Ahí le damos en omitir o configurar sin conexión. Continuar. Y, pues, aquí, este es el truco. Ya nos va a dejar brincar. Saltar ese asistente. Hasta la parte final, aceptar. Omitir. Omitir. Aceptar. Desmarcamos esta opción. Le damos siguiente. Desmarcamos la opción. Le damos siguiente. Como ven, ya nos dejó brincar aquí. Deslizamos. Ahora nos vamos aquí al engrane. Hasta la parte final, nos vamos en acerca del teléfono. Yo lo hice en este modelo. Quizás aquí están apreciando. Moto E6i. Tú lo puedes intentar en otro. Moto G7, Moto G8, Moto G9, Moto G Stylus. Muchos modelos. Si este método no te funciona, ya te la sabes. Tienen más métodos. Tengo muchos métodos. Aquí, gente, nos vamos a regresar. Entramos al sistema. Opciones avanzadas. Opciones de restablecimiento. Borrar los datos del teléfono. Borrar todo. Hay que reiniciar el teléfono de fábrica. Listo, gente. En unos segundos el teléfono se va a apagar. Se va a resetear, a formatear. Y ya cuando inicie, nuestro teléfono ya no va a tener cuenta de oble. Quedó completamente desbloqueado. Así de fácil, así de simple, gente. Le quitamos la cuenta de oble a nuestros teléfonos de la marca Motorola. Bueno, gente. Si te fue de utilidad el video tutorial, no olvides suscribirte al canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.